Hola noches, como sabemos el pasado lunes fue San Valentín en México y me recordó que tenía tres excepcionales cervezas de frutos rojos que creo que debes de tomar en cuenta para compartir con la persona que más quieras no solamente en San Valentín sino en cualquier otra época del año así que hoy The Lium Red, Cherjuv y Castile Rush así que ve por tu salsa favorita y comenzamos TEMRED, fabricada en Flandes Oriental de la cervecería Heige, propiedad de la familia Heige Cherjuv, fabricada en Luxemburgo de la cervecería Dechuk, propiedad de Duvelmorhatt y Castile Rush, fabricada en Flandes Occidental de la cervecería Von Honsebrouck, propiedad de Xavier Honsebrouck así que veamos algo de estos diseños ¡Gracias por ver el video! The Lium Red, Cherjuv y Castile Rush son cervezas saborizadas o afrutadas cervezas afrutadas de Bélgica las tres son de fermentación alta, son cerveza sale 8% de alcohol por volumen 330 mil litros de ingredientes de Lium Red agua, malta y cebada y trigo concentrado de cerezas concentrado de valles de saúco azúcar, lúpulo, levadura belga aroma y edul colorante Cherjuv, agua, malta y cebada, lúpulo, levadura belga azúcar, endulzante, cerezas, zanahorias negras y aroma y Castile Rush agua, malta y cebada, lúpulo, levadura belga también azúcar y cerezas maceradas las tres se recomiendan beber entre los 6 y 10 grados centígrados algo frías pero no tanto en esta ocasión te estaré dejando por acá el link de la historia de las cervezas afrutadas no te las pierdas, está muy muy buena al final del video te dejo una distracción con alguna de las mejores cervezas de Bélgica y por acá te dejo los links de los videos de estas tres grandiosas cervezas estas tres cervezas se recomiendan servir en sus copas personalizadas pero bien puedes usar una tulipa o una copa así que destapemos y sirvamos ok, comencemos con Delirum Red ... y ... ... ... ... ... Ok, veamos. Wow, me gusta, me gusta cómo se ve en esta copa. Es de color rojo oscuro, rojo cereza, algunos destellos rosas, ligeramente nebulosa, mediana corona de espuma, espuma rosa, cremosa, persistente, pero se ve bastante bien en su copa. Muy bien. Ok, vayamos con sus notas aromáticas. Bélgica. Aroma abundante de frutos rojos, cerezas ligeramente agrias o vallas silvestres. Tendrá algunas notas en común con las otras dos, pero serán notas distintas, pero igualmente muy agradables. Ok, no esperen más, vayamos a lo bueno. Salud. Muy parecido a su aroma. Frutos rojos, cerezas, el sabor no se siente artificial, es ligeramente cálida. No se nota el alcohol por rumi, pero sabes que está ahí, esperando al influjo de un hechizo. Funciona muy bien la cerveza base con lo afrutado y lo licoroso, si se pudiera decir así. Es equilibrada o se equilibra muy bien esa cerveza. Es de cuerpo medio, medianamente carbonatada, final agridulce y evoluciona de gran forma al tomar temperatura. Mientras más pase el tiempo vas a ver mejor. Y como lo he dicho en otras ocasiones, delirio en red es peligrosamente fácil de beber. Llegamos con Cherchup, así que desapemos y servamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, veamos a Cherchup. Destellos. También es de color rojo oscuro, algunos destellos rubí. Empieza con una buena corona de espuma, ya es una corona de espuma media, pero bastante bien. Espuma algo beige, de mediana retención. E igualmente, creo que de un aspecto muy muy genial. Me gusta también. Se ven bien estas cervezas, bastante bien. Ok, veamos con notas aromáticas. Ok, veamos con notas aromáticas. Los aromas de Cherchup son pocos, pero no por ellos tan sutiles, ni despreciables. Si no están, son notas muy marcadas. Por supuesto, y evidentemente que cerezas, que a través de ellas se devuelve en una nota muy profunda y bastante apetecible. Creo que esta nota inunda tus sentidos, pero es bastante agradable. Ok, no esperen más. Vayamos a lo bueno. ¡Vale! Empieza a ver diferencias. Por supuesto, que destacan la cereza. No es tan dulce como podemos imaginar. No son cerezas de pastel. El sabor es algo agridulce, exquisito, algo licoroso. También un poco medicinal, equilibrada. Es de cuerpo medio, algo carronatada, un poco ácida. Recordemos que usa cerezas reales. No obstante, su equilibrio se carga a lo dulce. Y la cerveza base se pierde un poco al final de todo. Pero lo que es un hecho es que esta cerveza evoca buenos, buenos momentos. Muy agradable también. Ok, sigamos con Casteljurge. Así que destapemos y sirvamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Casteljurge, veamos. ¡Qué bien se ve! Es de color rojo oscuro. Pero a simple vista, que no sé si en la cámara lo capte de igual forma. Su color es bastante profundo. Se pesa algo burbujeante. Poca corona de espuma. Espuma entre blanca y algo rosada, fina. En poca retención. Aún así, creo que el aspecto es formidable. Vaya. Sobre todo en esta espectacular copa. Muy bonito. Ok, veamos con las aromáticas. Los aromas me recordaron, no tiene nada que ver, a Hansel y Gretel caminando por un sendero de cosas deliciosas. Bueno, al final llegan con la bruja y esas cosas, pero bueno, debemos recordar que los hermanos Grimm eran de la burguesía conservadora alemana. Así que era de esperarse que la bruja fuera mala. Bueno, ok, esa es otra historia. Pero, bueno, ok, esos dulces eran para niños. Estos son como dulces para adultos. Bueno, aromas a frutos rojos del bosque. Grosellas. Cerezas. Y creo que no necesitaría más para hacer una, para tener extraordinarios aromas. Wow, excelentes. Ok, no esperan más. Vayamos a lo bueno. Salud. Me agrada que no sea tan dulce. Es agridulce. El equilibrio es formidable. No es una cerveza inofensiva. Es, creo que es bastante poderosa. Pero tampoco es excesiva. Combina lo dulce con los frutos rojos o cerezas, que son ligeramente amargas. Definitivamente me recuerda a esos licores de cereza que tanto me gustan, pero no es igual a esos licores. Es diferente. Solo es como un recuerdo de esos licores. Esa cerveza siempre es mejor de lo que puedes imaginar. Te va a llevar, o te va a llevar cuando la pruebes, que es una muy buena cerveza, es una buena sorpresa. Es de cuerpo medio, algo carbonatada, final medio, amargo y dulce. Creo que es complejo, aunque no lo creas, tiene un sabor diferente a las otras dos, obviamente. Muy profundo, me gusta, me gusta. Y obviamente es una cerveza muy deliciosa. Wow. Muy bien, casi bien. Para maridaje, aunque no lo son, las vería más como unas cervezas de postre. Pero si deseas algo más goloso, podrías optar por frutos rojos o chocolates con cerezas. O malvaviscos de chocolate con mermelada roja en medio. Esos malvaviscos que todos conocemos. Entonces, en general de estas tres generalidades cerveceras, The Lume Red, Cherry Tube y Castle Rush. Bueno, ok, si deseas ver a la calle de cada una de estas cervezas, las puedes encontrar en el canal. Las puedes buscar por medio del buscador interno de este mismo canal. O te dejo en la descripción los links de cada una de estas cervezas. Ok, volviendo. Y es que para mí son una de las mejores cervezas en este estilo. Por supuesto que hay más. No sé si mejores. Pero por lo menos de las que yo he probado últimamente son bastante recomendables. Y aclaremos, no son cervezas Lambic. Aunque por momentos nos traen recuerdos. Y por cierto, ya hace falta otra Lambic en el canal. Ok, bueno. Lo mejor de estas cervezas es que todas las encuentras en el supermercado. No son cervezas tan baratas, pero vale la pena. Y creo que a tu pareja, o tu pareja definitivamente merece algo bueno. Y creo que te lo agradecerá. Bueno, este video es para que se den una idea de lo que podrían compartir con sus parejas. Con su mejor amigo o amiga o con la persona que más quieran. Son cervezas con mucho mejor calidad que famosos vinos tintos baratos. Esas son cervezas peculiares y deliciosamente endiagadoras para degustar con esa persona especial. Que están a tu lado, son cervezas que les van a fascinar. Por no dejar, y aunque no tengo ningún problema con ninguna de ellas. Todas me gustan, todas son diferentes. Solo por el momento, creo que las calificaría por su aspecto y no por su sabor. Todas tienen algo en particular. Todas son diferentes, todas tienen cosas muy positivas. Pero creo que en este momento, solamente por el aspecto, las pondría creo que en este orden. En tercer lugar, pero no por eso menos importante. Creo que en tercer lugar estaría Cherry Chub. Su tulipa y sus duendes van muy bien con su cerveza. Me agrada mucho Cherry Chub. Y las cervezas de Chub, como ustedes saben, son muy muy buenas. En segundo lugar, wow, es muy difícil. Y puede prestarse a debate. Ok, bueno, debido a su popularidad y diseño, un poco convencional. Y ya saben a cuál me estoy refiriendo. Creo que en segundo lugar, dejaría a The Lirium Red. Posiblemente por mis gustos personales, así lo esté considerando. Pero todas son cervezas, como dije, muy muy buenas. Y bueno, The Lirium Red tiene una copa increíble. Bastante bonita. Aunque realmente es un snifter con un tallo muy peculiar. Pero también se ve muy muy bien. Y en primerísimo lugar, obviamente, Cassie Rouge. Y es que su cálice es bastante hermoso, elegante y creo que distinguido. Y así que, bueno, qué mal decir. Bueno, en vivo se ve muy muy bien. Muy bonito. Pero, simplemente, esta calificación es por su aspecto. Y creo que la mejor opinión la tendrán ustedes. Así que, si te decides por el elefante, los duendes o el castillo. Creo que será una grandiosa elección. Hoy lo principal es que se la hayan pasado bien. Que se la sigan pasando bien. Y, bueno, pues qué más decir de estas grandes cervezas. Antes de despedirme, espero que hayan tenido un buen día de San Valentín. Cuéntenme, a los que pronto les llegará, pásensela muy bien. Cuéntenme, a los que no viven en México, cuándo se festeja en sus países. O si se festeja. Y a todas esas pequeñas criaturas de los bosques y la oscuridad. Que festejan a su peculiar forma y no en ese día en particular. Creo que pronto les llegará su betein. Ok, gracias a todos por haberle ido. Saludos a todos los suscriptores. Y si aún no estás suscrito y si quieres saber más sobre cervezas y el mundo cervecero. Y considera suscribirte al canal. No se olvides de dejar tu like. Gracias a tus likes podemos seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo en mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Esto fue BeerBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y los dejo con sus agradables fotografías. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, y a compartir estos prepajes mágicos. Veamos a qué bruja wicca nos encontramos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.